... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 también, ¿eh? No penséis que somos igual de torpetón. No, ¿eh? Que haya alguno que haya un alipadillo. Pues ese alipadillo dijo, oye, a él va a amante de las estadísticas. Decía, ¿sabéis cuántas veces hemos dicho empezar y comenzar? ¿Cuántas veces me preguntaba? 36. Joder, pues ya está. Pues le ponemos a esto, empecemos, comencemos firme. ¡Hija! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien, bien! Los que hemos pagado no han aplaudido más, ¿eh? 10% menos, ¿eh? Bien. Este es el resultado, ¿eh? Pero esto no fue tan fácil. No, 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 no. Mira, para hacer esto, además del tiempo, os queríamos mostrar ahora más en más, de cómo se formó. porque para este corto, lo más complicado que ocurrió fue que había que juntar a chicos y chicas de Mayrana del Alcor con chicos y chicas del disco. Pero claro, no van a juntar a cualquier chico, el chico va a dar, sino que además tenían que estar interesados en crear un corto. Bueno, pero entre cosillas y esto y lo otro, pues se consigue. Y se arreúnen. Se arrejunta un ahí y va. Pero ahora todos quieren aparecer. Por eso hay tantas letras al final. Que no es por gusto que haya tantos nomes. Pero es que había que sacarlos ahí, ¿no? Y ahora, pues, bueno, a ver cómo salimos. Vamos a ser... Esto es el director. El director que tiene tendencias del teatro y cosas de estas. Y dice, pues mira, hacemos una lluvia de ideas. Eso tiene un nombre en inglés, pero yo no lo sé decir. Lluvia ideas. Otro inventó la lluvia de estrellas, pero esa no es. Es lluvia de ideas. Pues es lluvia ideas. Que quiere decir que cada uno compulsivamente suelta lo que quiere hacer y a ver cómo lo arreglamos. Bajo. Pues de repente sale un y dice, ¡Ey! Yo quiero ser volado como Superman. ¿Viste, eh? Es que decidí ello que... Nada. Oye, pues yo quiero que la... que la chica se muera. Es el necrófilo. Siempre hay, ¿eh? Esto es influencias de la televisión. ¿Eh? Que todos tienen que morir. Oye, pues tiene que haber un mafioso. ¡Es mafioso! Nada, para lo del cine negro. ¿Eh? Que todos en el cine negro hay un mafioso. Nada, también, ¿eh? En el cine negro. Sí, sí. ¿Cómo? Pues el director que también el que ama mucho el cine, dice, pues, tenemos que hacerle un homenaje al cine mudo. Por eso el final. Pues arreuntó todo aquello y salió este jaótico corto y a veces infumable. Por eso lo debía tanto fumar, el prohibido fumar. Que se agradecería que no fumaras aquí dentro para los que no... Gracias. Y ahora, con todos ustedes, os vamos a alejar con el... ¿Cómo se dice? El making of... El making of del extracto fumar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.